Buenas noches hermanos, buenas noches hermanos, estamos aquí Hay sanciones, llegaron las sanciones Chayo vieja loca, aquí están tus sanciones Aquí estamos desde el tranque de Miami Celebrando las nuevas sanciones contra la tiranía Aquí estamos demandando justicia por nuestros hermanos asesinados ¡Sanciones! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sancionado! Pero así con la cámara... Sí, lo voy a poner así, tiene razón. ¡Sancionado! ¡A laudiano! ¡Hay que darle dos sanciones! ¡Una por varón y otra por maricón! ¡A laudiano! ¡Está grabando ahorita! ¿Y dónde está la compartida? ¡En el que fluya! ¡En el que fluya la democracia! ¡Es que se pierde el botón! ¡Se pierde! ¡No, pero es que está igual! ¡Este lo tiene fino y está igual aquí! ¡No más plática! ¡Carta democrática! ¡No más plática! ¡Carta democrática! ¡No más plática! Carta Democrática Reina Rueda con el tranque de Miami no se juega Reina Rueda con el tranque de Miami no se juega Es lo que te digo, que es ella la que tiene que compartirlo ¿Entendés? De que se van, y si no se van, ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Sanciones! 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 ¡Supernica! ¿Cuál es tu santo favorito? ¡Sancionado! ¡Sanciones! ¡Sanc으면! ¡Y va a caer! ¡La dictadura va a caer! ¡Y va a caer! y va a caer la vida dura va a caer si hermanos va a caer aquí estamos transmitiendo desde el tranque de Miami el plantón de los viernes hoy estamos celebrando las sanciones, sanciones de la unidad europea, la unión europea perdón, sanciones de Canadá, sanciones, más sanciones del departamento del tesoro de Estados Unidos le están lloviendo las sanciones a los piricuacos le están lloviendo las sanciones a los criminales, a los asesinos a los criminales de lesa humanidad a los violadores de derechos humanos le están lloviendo las sanciones y viene viene la NICA Acta en camino viene el artículo 21 que se le va a aplicar el camino vamos a ahogar a la tiranía vamos a ahorcar a la dictadura a punta de sanciones vamos a debilitar a la bestia para que la bestia caiga para que el pueblo le pueda aceptar la última estocada para que el pueblo para que los nuestros hermanos prisioneros políticos puedan combatirla desde adentro por eso estamos aquí celebrando por las sanciones dándole todo el apoyo posible a nuestros hermanos de Nicaragua dándole todo el apoyo posible al pueblo de Nicaragua siempre reclamando justicia para nuestros hermanos asesinados justicia para nuestros hermanos desaparecidos no nos hemos olvidado de ellos no nos hemos olvidado de nuestros hermanos asesinados ni perdón ni olvido ni perdón ni olvido ni amnistía ni reconciliación la justicia viene la justicia viene derrotando la tiranía quieren diálogo quieren diálogo sanciones 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 Nuestro hermano Aníbal Un hombre de muchos talentos Escondido Gracias Aníbal ¡Derrotaremos al orteísmo! ¡Se van, se van, se van! ¡Se van, se van, se van! ¡Se van, se 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 van Y para sacarlo, ¿cuál es la ruta? ¡Un sillazo en la nuca! ¡Alé, la nueva ruta! Aquí está otro marimbero, otro marimbero ¡Alerta! ¡Alerta que caminas! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha azul y blanco contra la chayó asesina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha azul y blanco contra la chayó asesina! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha azul y blanco contra la chayó asesina! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha azul y blanco contra la chayó asesina! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha azul y blanco contra la chayó asesina! ¡Alerta que camina la palomita sin hito! ¡Alerta que camina la palomita! ¡Alerta que camina la lucha azul y blanco contra la chayó asesina! ¡Alerta que camina la palomita sin hito! ¡Alerta que camina la palomita sin hito! ¡Alerta que camina la palomita sin hito! ¡Alerta que camina la lucha azul y blanco contra la chayó asesina! ¡Alerta que camina la palomita sin hito! ¡Alerta que camina la palomita sin hito! Alerta que camina, la lucha azul y blanco, todo el machayo asesina. ¡Vamos, vamos, contesta! ¡Ay, velo! Es que andamos bonitos hoy. Alerta, que camina, la lucha azul y blanco, todo el machayo asesina. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alerta! ¡Alerta, que camina, la lucha azul y blanco, contra el machayo asesina! ¡Derrotado! 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 ¡Alerta, que camina, la lucha azul y blanco, contra el machayo asesina! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Alerta, que camina, la lucha azul y blanco, contra el machayo asesina! ¡Alerta, alerta, alerta, que camina, la lucha azul y blanco, contra el machayo asesina! ¡ sureta, alerta, 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 alerta! ¡Que nunca volverán! ¡Sormos franquitos! ¡Sormos franquitos! ¡Sormos franquitos! ¡Sormos franquitos! ¡Vamos, muchachito! ¡Vamos, muchachito! ¡Vamos, muchachito! Con él estar en Washington para dar un cocorrón ¿Viste eso? Pero eso fue un setup, se lo pusieron ahí para meter al problema a la gente Sí, pero ellos salieron perdiendo Y va a caer La piranía va a caer Y va a caer Lo que leíste, este lo pusiste en la página tuya El mar Oeste el sonido a la orilla de la manta Que no bloquee la manta Cuidado que tiene una foto ahí Este es nuestro arquero Este es nuestro arquero No lo vamos a arrojar Hasta que lo miremos salir No lo vamos a arrojar Hasta que lo miremos salir Este es el tranque de Miami Lleve, truene, relampaguee Aquí estamos El tranque de Miami El original de One and Only United We Stand Estamos unidos No se vende No se rinde No nos callan Seguimos en la lucha Seguimos en la lucha Se me volteó la cámara Seguimos en la lucha Miami está en la lucha Miami está en la lucha Miami no se brinde Miami no se cansa Miami sigue Y se te infla la panza Hasta que el dictador se vaya Hasta que el dictador se vaya No nos vamos a rendir Hasta que lo miremos salir No nos vamos a rendir Hasta que lo miremos salir Aquí están tus saltiones Chayo vieja loca Chayo vieja loca Para esta bola de la noche Hermanos vamos a finalizar la transmisión Los veo más tarde En la transmisión de hoy No se la pierda Va a estar muy interesante Vamos a hablar de Washington Vamos a hablar de Washington Vamos a hablar de Nicaragua Vamos a hablar de los prisioneros políticos Que todavía están en las cárceles rojinegras De que se van, se van Y si no se van Los sacamos Aquí no se rinde nadie Y el tranca de Miami No se vende No se rinde No se callan No dan un paso atrás Dios los bendiga a todos Gracias por estar con nosotros aquí Más que no se rinde nadie Aquí no se rinde nadie Es una attenda nadie ¡Aquí!